El detenido fue identificado como Jorge Daniel Colmán Amarilla de 25 años, alias Topo. El mismo fue detenido tras ser sindicado como responsable del hurto de varias sillas de plástico, electrodomésticos, entre otros objetos de valor de un food park de la ciudad de Concepción. Tras una serie de allanamientos, los intervinientes lograron recuperar 40 sillas, una garrafa y dos licuadoras que fueron hurtadas y comercializadas por el sindicado. El ahora detenido contaba con arresto domiciliario por un caso de hurto agravado en esta ciudad. Estaba cerrado, estaba temporalmente cerrado el local y aprovechó la oportunidad. Este muchacho ingresó en el patio de comida para poder hurtar lo que se encontraba ahí, especialmente silla, garrafa y cubierto. Entonces se procedió a la detención, a la aprehensión de esta persona y la recuperación de algunas evidencias, ya sea silla, garrafa y licuadora. La información que nosotros tenemos, él ya venía entrando así, cada noche sacaba, por ejemplo, 20 sillas. De a poco venía sacando, entonces llevaba a sacar 130 sillas, dos garrafas y dos licuadoras. ¿Cuántos se tuvieron a superar el comisario? Y la detención se produjo ahí, sobre la avenida Pinedo, casi humaita. En la vía pública. En la vía pública. ¿Y cuánto se pudo recuperar? Y hasta el momento tenemos 40 sillas y dos garrafas y la licuadora. O sea, la totalidad era... ¿Ya llegaba a vender, comercializar? Sí, ya llevaba a vender. Por eso que la detención, o sea, la aprehensión en este caso, lo hicimos el día miércoles y ayer realizamos varios allanamientos para poder buscar los objetos hurtados. ¿De dónde este hombre es? ¿Señor? ¿De dónde es? El aprendido es de San José Olero. ¿Tenía arresto domiciliario? Este muchacho tiene arresto domiciliario, tiene varios antecedentes como hurto agravado, reducción del 2022, reducción 2023 y actualmente estaba con arresto domiciliario. De momento no se logró recuperar todos los objetos hurtados, no obstante la policía está confiada en dar con gran parte de lo hurtado por el malviviente.